Amigas, amigos, me encuentro en un lugar emblemático de Aguascalientes, ¿por qué no? Con una figura, el ex gobernador de Aguascalientes, el ingeniero Luis Armando Reynoso Fema, muy conocido por las siglas LARF, un hombre que ha tenido mucho en el impacto de la infraestructura de la ciudad y bueno, a varios años de que ya fue gobernador me aceptó la entrevista y quería sacarme un poco la duda, como la puede tener usted, de qué se trata ser ex gobernador, cómo es la vida después y cómo es la vida actual y cuál es su papel político en la política de la actualidad. Para comenzar quería arrancar con una pregunta, para mí es muy importante, ¿te digo Luis o Luis Armando? Como busen, políticamente soy Luis Armando. Mis amigos me decían Luis toda la vida, hasta que empecé a entrar a la política, hicieron un estudio de marketing político y decían que Luis Armando era más amable y bueno, pues es mi nombre y soy más conocido políticamente como Luis Armando. Luis Armando, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos y saludo a todo tu auditorio, a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Estamos en el edificio Emporium, se llama, es el que está junto aquí a la isla San Marcos, uno de los edificios emblemáticos, porque es distinto a la estructura del resto de la ciudad. Ingeniero, un innovador en muchos aspectos para Aguascalientes, Luis Armando. Bueno, sí, en efecto, yo fui bendecido con el señor porque fui afortunado de haber sido presidente municipal, de haber sido gobernador, fui el primer presidente municipal que inmediatamente se hizo gobernador. En tiempos de democracia hubo un antecedente cuando no había democracia aquí en Aguascalientes o en todo el país, pero me siento afortunado, aunque no por suerte, sino afortunado porque el señor me puso en este camino y fui alcalde y fui gobernador y por tanto hice cosas de beneficio para la comunidad como alcalde, como gobernador. Y me siento a estas fechas, pues, muy satisfecho por todos los logros, por todas las acciones que hicimos. No nomás de infraestructura, que es un tema apasionante, es un tema que me apasiona mucho, del cual siempre he estado yo muy familiarizado. Yo inicié mi carrera de constructor construyendo viviendas, haciendo alcantarillados y agua potable en algunas comunidades rurales, haciendo algunos caminos. Total, creo que he tenido de todo, ¿verdad?, todo tipo de construcción. He tenido la experiencia de vivirla. Y, bueno, pues, el tener la oportunidad de aplicar tu visión, esto, pues, no tiene ningún precio, ¿verdad?, el poder ser afortunado en ese sentido, de aplicar tu visión. Mucha gente a lo mejor o no la tienen o no la entienden, pero, pues, vaya, lo que yo hice está al alcance de todos, está a la vista de todos y, por tanto, nadie puede decir que no hice nada. Al contrario, yo creo que hice mucho, dado los presupuestos de aquel entonces, ¿verdad?, los presupuestos siempre hay problemas porque es un pastel que no alcanza para todo, pero hay que distribuir y balancear, equilibrar, entre obras sociales, entre obras de salud, entre obras públicas de infraestructura, entre la educación, vaya, todos los temas en el deporte, en fin, pero sobre todo atendiendo los reclamos sociales. Y muchos reclamos sociales, pues, van dirigidos también hasta con la infraestructura, porque les hace falta agua potable, porque les hace falta alcantarillado, porque les hace falta pavimento. Entonces, por eso me apasiona la construcción, me apasiona la infraestructura y, sobre todo, la gran oportunidad que tuve de aplicar mi propia visión y hacer buenos proyectos. ¿Cuál fue el salto entre ser alcalde y gobernador de Aguascalientes? Bueno, hay algo de diferencia. Sin embargo, lo que queda marcado en el corazón es haber sido alcalde, porque el alcalde, pues, está muy cercano a la gente. El alcalde se da cuenta de la problemática. El alcalde como que se ponen en el papel de los ciudadanos y los entiende mejor y los atiende. El que entiende, atiende mejor. Y, sin embargo, hay gente que ve, se da cuenta y no hace nada. Entonces, creo que, pues, yo balanceé siendo alcalde, dándome cuenta de la problemática social en Aguascalientes. Y ya cuando fui gobernador, pues, ya tenía un panorama muy vasto, muy generalizado de la problemática social. De tus obras más importantes, tenemos un Cristo roto que estuvo dentro del tiempo donde tú estuviste como gobernador. Tenemos el Estadio Victoria. Bueno, la remodelación de la feria en gran parte. ¿Cuáles son esas obras que tú dices, esto es lo que yo siento que marcó mi época como gobernador? Bueno, fueron muchos proyectos. Y sí es cierto, el Cristo roto, pues, es mi bebé, ¿verdad? Que cada vez que voy ahí lo disfruto, como disfruto todas las obras que yo hice. Pero está la isla San Marcos, que es una belleza, que forma parte de la ampliación de la feria de San Marcos, del perímetro ferial. Toda la zona de los llamados antros, toda la expoplaza y fuera de ambulantes, las velarias que hice, tanto para la velaria de San Marcos como para la velaria de la ganadera. En fin, un sinnúmero de cosas que hicimos, de proyectos que tienen mucho impacto social y beneficios económicos. El Distrito de Riego, que es una de las obras que están ocultas, que no se ven, mucha gente no sabe que existen, pues eso da un apoyo tremendo a 6.000 hectáreas de sembradío, en donde no gastan electricidad y, sin embargo, los campos se riegan, se puede producir sin grandes costos de electricidad. Incluso hasta dentro del Distrito de Riego, hay gente que incluye en el riego fertilizante, lo cual ahorra sustancialmente los costos de producción. El Hospital Hidalgo, aunque por razones políticas, debo de mencionarlo, no nos fundearon lo suficiente. Un compromiso que había con el entonces sexenio de Felipe Calderón, no me dieron 300 millones para terminarlo, porque hubo algún conflicto político. Pero el Centro de Convenciones, que no estaba concebido como está, no era una mega comercial como está ahorita, sino que era un edificio vanguardista, como eran los proyectos. No quedó el final como tú lo querías. No, 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 definitivamente no. ¿Tenerlo tan cerca y verlo de otra manera que no era tu visión? No, pues simplemente pasa desapercibido. Luce más la velaria que el Centro de Convenciones. Pero el Centro de Convenciones iba a ser vanguardista, iba a ser de cristal, iba a tener una forma de águila moderna, en fin, iba a ser otra cosa. Pero, pues a fin de cuentas, se hizo que era lo importante. Lástima que no tenga, pues el dinamismo que nosotros habíamos fijado, porque íbamos a contratar una empresa que no solamente construyera el Centro de Convenciones, sino que lo operara, que muchas veces es lo más difícil. Después de ser gobernador, queda un espacio como bastante vacío, me imagino, en la vida social y política de un gobernador. ¿Cómo fue el después? Bueno, el después, por fortuna, me he rodeado de amigos, verdaderos amigos. Es cierto que hay que confesar que los aparentes amigos que se acercaron o que estaban alrededor, pues había mucha falsedad de por medio. Pero hoy por hoy tengo más amigos que antes, verdaderos amigos, a eso me refiero. Y entonces, también en plan familiar, pues bueno, nos hemos refugiado en nuestra propia familia, la familia Reynoso López, que le decimos Rey Lop. Gracias a mis hijos, a mi señora, desde luego, la primera que me apoyó mucho en el DIF. Pues hemos estado muy unidos y nos encanta siempre el ambiente familiar. Entonces, bueno, es cierto, la dinámica cambia, pero sin embargo, hoy por hoy, pues estamos en la construcción, construimos centros comerciales, construimos casas, habitación, departamentos, en fin, hacemos todo tipo de construcciones, de promotores, de esos, de promotores inmobiliarios. Y eso, pues hemos alcanzado metas muy relevantes, nos mantiene también ocupados. Y adicionalmente, bueno, pues socialmente, estamos bien reconocidos. A mí me da mucho gusto, incluso las colonias populares, ir a estas alturas, después de ese vacío que tú señalas, pues no siento tal, porque me reciben con mucho gusto. Los policías, cuando los veo, pues vaya, siento la cercanía, como que me reconocen todavía como alguien que formó parte de sus filas. Y ellos también parte de las mías. Entonces, vaya, barrenderos, en los mercados voy personalmente, los autoservicios, y veo que mucha gente sigue simpatizando conmigo. Lo hace de manera esporádica, porque uno capta, ¿verdad?, cuando es sincero el saludo, o cuando es muy a fuerza, cuando es hipócrita. Hipócrita, son cosas que pasan normalmente. Pero de ser hombre público, porque primero fui yo de la iniciativa privada, y sigo siendo de la iniciativa privada. Por tanto, eso no cambia. La iniciativa privada está marcada en mi corazón. Pero, pues el transcurso de todo este tiempo en que viví en la política, pues bueno, también lleva parte de mi corazón muy por dentro. Y sí, me da a veces nostalgia y de los recuerdos, pues quisiera yo poderlos volver a vivir. Por eso es el acercamiento. Me invita a la gente sin nada, sin dar nada a cambio. Simplemente voy, acudo a las invitaciones, y con mucho gusto me reciben. Y yo también con mucho gusto los saludo. Entonces hay una especie de añoranza política y ¿qué queda de esa afiliación o esa participación panista hoy en día, en la actualidad, en usted, ingeniero? Bueno, desgraciadamente los partidos, no es el único el PAN, sino los partidos, empiezan ciertas corrientes, por llamarlas grupos, que por sus propios intereses, porque la política es un es un conflicto de intereses, ¿no? Es un juego de intereses. Pues se van armando grupos y algunos simpatizan por un lado, otros por no, y por sus propias conveniencias, pues empiezan a tener ciertas directrices o a tomar ciertas directrices. Entonces, bueno, pues Luis Armando sigue siendo panista y yo no he estado muy de cerca pidiendo entrar a las entrañas del PAN, a las oficinas, a conquistar grupos. Ya los panistas que me conocen de tiempo saben y me conocen muy bien, saben quién soy, pues ahora prefiero estar un poquito más al margen, sin embargo, sí activo. Es decir, a fin de cuentas, yo puedo constituir un apoyo no solamente dentro, yo creo que mi potencial está más hacia afuera, fuera del partido, que adentro. Sin embargo, adentro tengo también muchos amigos, muchos simpatizantes, a quienes les mando un saludo. Y bueno, pues la cosa es seguir conquistando la confianza. No está activo, como quien dice, políticamente. No muy activo, vaya. Estoy activo, pero no con mucha intensidad. ¿No habría otro interés de volver al juego, a la vida política? Ah, no, claro. Interés sí hay. Sin embargo, el desgaste que uno está dispuesto a someterse, pues varía, ¿verdad? Porque, pues uno después de haber llegado a la meta que, a la máxima meta que yo tenía, que era de ser gobernador, y no se daba la coyuntura de las reelecciones. Si hubiera habido reelección, tenga la seguridad que hubiera sido reelecto. Pero, pues ahora con las coyunturas, no digo que estas cosas, esto que puede venir, o desagua, no beberé, sino que estaré muy al pendiente y tras bambalinas o más protagonista, siempre estaré dentro de la política. Una curiosidad que pocas veces y pocos a veces tenemos la oportunidad de sacarnos. ¿Existe algún club de gobernadores y ex gobernadores? No, no hay. Sin embargo, este, hemos, nos hemos reunido, ya cada presidente o cada gobernador convoca a los ex gobernadores. Yo cuando fui gobernador convoqué a los ex gobernadores que vivían en aquel entonces para ver sus comentarios. No hubo tanto que marcaran una directriz porque, pues uno tiene la madurez y también el interés de aplicar su visión, no porque haya ideas, porque ideas sobran, pero las más aplicables y que coincidan con la visión de uno son las que se realizan y se realizan con gusto. Pero, sí, yo convocaba y bueno, pues escuchaba comentarios y eso pues te daba un criterio, discrepabas o no de ellos, pero los tomabas en cuenta. Igualmente, como alcalde, hice lo mismo. Por cierto, ahora, Tere Jiménez nos ha invitado a los ex alcaldes y hemos acudido a alguna reunión. Damos puntos de vista y todo, pero, pues es más bien cosa política y social de tener buena relación, que eso es muy bueno. Bueno, ser considerado y ser invitado nunca está de más. El ser tomado en cuenta, eso estimula. ¿Cómo visualiza, como ex gobernador, el gobierno actual de vista a las próximas elecciones, que básicamente ha ido cambiando el panorama constantemente, la pandemia vino a golpear todo, todo está en movimiento, pero ¿cómo es tu visión, Luis Armando? La verdad, la veo complicada, esta pandemia vino todavía a desbalancearnos, a confundir el panorama electoral, político-electoral, pero no solamente eso, sino otras cosas, ¿no? Hay un gobierno federal de una afiliación, hay gobiernos estatales de otras, hay presidentes municipales de Chile, Mola y Pozole, como se dice coloquialmente, pero lo más importante es aportar sin distingo partidista lo que está en uno para que nos vaya bien, porque si al país le va bien, nos va bien a todos y quien gobierne a nivel federal, quien gobierne a nivel estatal, municipal, pues hay que apoyar en todos, pero que no haya esos roces, esas fricciones que a veces por celos o por partidismos se dan y no se toman las mejores decisiones de manera objetiva. Entonces, la visión es que viene un panorama muy complicado para el 2021-2022. Así es, así es, y vaya, creo que ningún partido solo de por sí puede lograr el triunfo, sino que habrá que hacer alianzas, razón de más que la primera alianza que cualquier partido debe buscar es la alianza ciudadana, y no me refiero a alguna sigla de algún partido, sino estar precisamente con la ciudadanía, hacer alianza con ello. Por eso, mi interés es estar permanentemente con las colonias en donde soy bien aceptado y en los lugares donde estoy aceptado socialmente donde me invitan pues procuro cumplir a pesar de muchos compromisos porque te digo hoy me siento muy satisfecho, muy honrado de contar con más amigos que antes. Hablaba de que hay determinada hipocresía que se vive en el medio cuando uno está presente. Eso es natural, es humano. Pero, ¿gana uno muchos enemigos siendo gobernador? Los enemigos los ganan, se gana uno cuando son descubiertos, cuando uno identifica quienes actuaron hipócritamente o por su conveniencia. Cuando logran su objetivo es cuando uno dice, ah caray, pues este fue traicionero, este no era leal, este jugó para sí, jugó para sus propios intereses. Yo me quedo satisfecho de haber tenido este encuentro. Luis Armando, me parece muy importante y muy interesante tener una visión de alguien que tuvo el control máximo del Estado en un momento de la historia, no muy lejano. Y quería preguntarle la última pregunta que para mí es una de las más importantes. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte o qué crees que me faltó preguntarte? Ah, todo lo que me faltó hacer porque, bueno, pues yo me desespero a veces o veo algunas opciones de desarrollar infraestructura en todo el Estado, principalmente en la Ciudad Capital. Decir, mira, por aquí pueden hacer una calle, pueden prolongar una calle acá, pueden hacer esto, deberían hacer aquello otro. Vaya, son cosas que me quedan un poquito en el corazón, ¿verdad? Decir, hijo, hubiéramos, hubiéramos hecho algo. Si el tiempo me hubiera alcanzado, hubiera hecho muchas cosas más, el tiempo y el presupuesto desde luego que van de la mano o simplemente el presupuesto de un solo jalón y podríamos haber diversificado mucho más obras. Me acorde de algo, ¿sigue siendo necaxista? Ah, el necaxa lo traje yo, otro orgullo, otro bebé, otro bebé que tuve en casa. Pero no le ha ido muy bien últimamente. Desgraciadamente, Televisa se sacudió del necaxa, lo vendió a una empresa de cableros que le llaman, gente que se dedica al cable por televisión y entonces en sí no es negocio tener un equipo de fútbol salvo que se tome en cuenta la publicidad, la mercadotecnia de algún producto. Financieramente no es bueno un equipo de fútbol. Mantener un equipo no es sano económicamente hablando. Sin embargo, trae otras directrices y hay que estar cambiando jugadores, vendiendo, comprando barato, vendiendo caro, en fin, y solamente así se mantiene un equipo. Y ese es el caso del necaxa. Muchísimas gracias, ingeniero, por este evento. Gracias, gracias a todos, a todos, por un lado, por el otro y por el otro. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.